Música Yo quiero hacerle una pregunta al señor Ángel Acosta que anda mucho por los caminos de la vida El entrevistado hoy es Johnny John No, 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 es algo simple Usted no tiene multas fantasmas Tres, no, no, multas fantasmas Ah, usted se la ganó, la que usted tiene usted se la ganó Y dos de ellas me las puse yo Pero por qué, por el cinturón o por hablar por el celular No, no Una fue por el cinturón Yo me detuve, no andaba en mi vehículo Y el AME, después que se llevó los papeles me lo trajo y me lo devolvió de mala gana Yo le dije, patrón, mire, usted se siente mal Ponga su multa para que se realice Tenga su multa, no, 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 patrón, póngala Yo no sé si usted, la mujer lo puso a dormir para los pies ¿Qué pasó? Que se dio cuenta quién era usted Era domingo a las 9 de la mañana Yo estaba cruzando Santiago ¿Se dio cuenta quién era usted? No, no, póngala Y entonces él hizo el reporte Y yo le hice un reporte a él luego A ti no te han sacado Y después, el 27 de febrero El 27 de febrero Yo iba para Jarabacoa A llevar un material de Viviano Viviano de León Yo se lo conté a ustedes Y Viviano me dice Ponle una cosa roja atrás A toda esa madera y a toda esa puerta ¿Y su director del Intran? No Viviano, no es necesario Y el te está consagrado porque él sabe Cuando voy cruzando, Bonao Me para una unidad en un motor Que lo estaban entrenando ese día Un ninja de esos Y un talonario nuevecito Que usted lleva su inseguro ahí atrás Grábelo, vamos a grabarlo Porque usted dice que es inseguro Yo creo que no Vamos, pa, 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 pa Pero ponga la multa, patrón Yo estoy oyendo a Danilo Que está hablándole al país En este momento Ponga la multa A lo intimidaste de nuevo Entonces el tipo llenó su papel No, él puso su multa Bueno, la DG tomó una decisión Sé que tengo tres multas Vaya a pagar eso Que usted habla mucho Aquí y en Sol Entonces usted tiene que ponerle Y en el programa que él dice que tiene ¿Cómo se llama? Atención país Todos los días me convenzo más Atención país, oiga Atención país Ese es un programa ¿Cómo es que se queda? ¿Qué queda? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se llama? Dígalo El programa más visto El programa más visto El programa más visto El programa que más vea Doña Aura Mire Solo María Cela Compite con nosotros Oíganme lo que le voy a decir La DG y tomó una decisión inteligente ¿Por qué? Primero porque necesita Captar los recursos Segundo porque va a tener Una gran cantidad Si no era así Una gran cantidad De ciudadanos Que iban a andar por la calle Sin placa ¿Por qué? Hay ciudadanos Que se han quejado Por las multas Fantasmas Yo no he sido víctima De ellos Pero hay muchos ciudadanos Que sí No es posible Que un ciudadano Se queje Que le hayan puesto 117 multas En un solo día En un solo día Le pusieron 17 El récord Lo tiene Emilio Ángeles 154 No pero es que Emilio Ángeles Lo vi llorando Emilio Ángeles Pero oigan esto Pero oigan esto Hay gente Que tiene multas Porque no Porque no llevaba casco Porque no tenía casco Pero nunca han tenido motor Hay gente Que tiene multas Pero nunca han tenido licencia Que iban como pasajeros Ni han tenido vehículos La decisión María La decisión es Entonces Que la gente vaya al tribunal Exacto Yo creo En la amnistía Yo creo Que el gobierno Debe decir Ahora Ahora Pero es que Pero es que no son multas Que se la ganaron Perfecto María Pero ya hay que Hay que hacer un borrón Y cuenta nueva Yo creo Atención Maginti Yo creo en eso también No pero ya Pueden sacar su plata Pueden comprar su malvete Pueden comprar su malvete Aunque tengan Esa es una decisión política Esa Porque la gente estaba irritada Sí Entonces para evitarse malquerencias En medio de un proceso electoral Exacto Vamos a eliminar ese problema Eso es populismo Y se pospone para el año que viene Mientras tanto Que la gente vaya al tribunal Aquí somos buenos Proponiendo los problemas Ahora es duro Es duro Que tú tengas que pagar una multa Pero tú ganaste Yo Si pero tienen años en eso Yo hubiese preferido Hacer un plan Y decirle Mire El que tiene entre una y cinco multas Va a limpiar su expediente Pagando una El que tiene entre cinco y quince multas Va a pagar tres El que tiene más de veinte multas Va a pagar cinco Y se acabó la fiesta Y que procuren pagarla María El que quiera acogerse a la amnistía Y decirle que no Que vaya al tribunal Y demuestre No Yo hubiese propuesto una amnistía Pero esa amnistía Debió hacerse Como dice usted Esa amnistía Debió hacerse mucho antes De que se anunciara El tema de la placa Eso es lo primero Lo segundo es Que es muy duro En esta vida que uno lleva Que tiene que tener 60 trabajos Para poder mantener Muchachos Muchísimas cosas Que hay que hacer Que usted tenga Que ir a sentarse Un día entero En un jodido tribunal Que hace un calor Y un mal olor Porque yo he estado Ahí haciendo reportajes Que se mean afuera De los niños Pero se sabe Que los amés Se intercambian cédula Y que los amés Tenían que llevar Ya son hoy día Dijeset Tenían que llevar Un número determinado De multas A su superior Entonces Al parecer Yo te pongo Una Aquí A una persona Le aparecieron 17 multas En un mismo día En diferentes sitios Eso es inconcebible Señores Yo tengo un comentario In extenso De eso Para el próximo viernes Ok De ese tema De las multas Ah pues nadie Lo va a escuchar Señores Johnny Jones Lo escuchan tanto Que se lo llevan A los ministros Johnny Jones Se pone loco Cuando usted y yo No estamos aquí Johnny Jones Johnny Jones Él es dirigente Reformita Está como medio En reposo Está como en los asuntos Municipales más Pero Él es el secretario General de la Liga Municipal Dominicana Y estará conversando Con nosotros De ese Y otros temas Ya volvemos Buscar Niño Si Niño 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 Todo amt poco